Los gimnasios en el país ya abrieron sus puertas luego de permanecer cerrados para evitar contagios de COVID-19. Algunas de las medidas con las que estos lugares reabrieron son el uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura, desinfección de calzado y también cada persona debe llevar su propia toalla al gimnasio. Recomendamos a todos que traigan su mascarilla y que puedan limpiar antes y después del uso de las máquinas o de cualquier otro instrumento que vayan a utilizar. Tenemos estaciones sanitizantes en las cuales pueden encontrar también alcohol gel y también tenemos diferentes tipos de rociadores que pueden utilizar ellos con lo necesario para que puedan sanitizar su área. A pesar de estar abiertos, algunos gimnasios han reducido el número de personas que pueden ingresar a sus instalaciones, solo permiten el 25% de personas. Además, se ha garantizado el distanciamiento social entre cada una de las máquinas de ejercicio. Asimismo, cada hora se desinfectan las instalaciones. Nuestro personal de limpieza está siempre activo, ellos están realizando sus labores 24-7 al igual que nosotros, estamos abiertos todo el tiempo. Nos aseguramos de que cada hora por lo menos esté haciendo este proceso de sanitización, pero también les pedimos a nuestros clientes, a todos, que colaboren al momento de que van a utilizar sus herramientas, que lo puedan sanitizar al principio y también después para poder también resguardar la salud de nuestro personal de limpieza. Algunas personas acostumbran a bañarse al terminar de ejercitarse, pero la cantidad de duchas abiertas en los gimnasios también ha disminuido. Estamos nada más permitiendo que entren cuatro personas o que se permanezcan cuatro personas a la vez dentro de los baños. Normalmente tenemos cinco duchas en cada uno, ya sea en el de mujeres o en el de hombres, y hemos habilitado por el momento solo dos, para que también exista el distanciamiento dentro de los baños, en este caso. Además, se recomienda que las personas no lleven bolsos para evitar que los pongan en el suelo. En las clases de baile también se ha reducido el número de personas. Estamos igual teniendo un acceso limitado, estamos controlando para que sea también solamente el 25% de las personas dentro de las clases. Se han delimitado los espacios para que exista también el distanciamiento. Y no sé si se fijaron dentro del área de aeróbicos que se han puesto también las máquinas de spinning. Normalmente esto estaba en otro cuarto, pero para el referente que pudieran estar distanciadas, se pasó a un espacio más grande, en este caso de aeróbicos. El personal de los gimnasios también está tomando las medidas necesarias para evitar contagios. Por eso piden a sus clientes respetar el protocolo y las indicaciones para continuar brindando el servicio aún en pandemia. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos.